Entrevistado durante un evento, el alcalde municipal dijo que está bien que el PRI y la ciudadanía observen el trabajo que realiza el ayuntamiento. Y en ese sentido, Julián Ricalde dijo que van a ser un gobierno transparente. También el municipio dijo que habrá que ver quiénes están trabajando y quién no, como el caso del regidor Alain Ferrat, que no se ha presentado a laborar. En cuanto a la depuración de la nómina, dijo que se está analizando cada una de las situaciones en el entendido de conocer la función, ya que muchos no tienen alguna específica, por lo que se va a solicitar a sus padrinos políticos que los coloquen y no los dejen a libre albedrío en el ayuntamiento deambulando. Así como otros lugares, el alcalde desestimó luchar por llevar a cabo en Cancún el tianguis turístico, en el que perdió Acapulco, ya que de todas formas se realizaría en el estado y no necesariamente en Cancún, aseveró. También habló de la policía y manifestó que revisaría si es cierto que son 40 millones de pesos extraviados de un fondo para los policías. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.